un saludo para toda mi gente, de parte de su amigo Amador Granosa de Alacrán y por supuesto para mi compadre Manuel Torres, saludos en Reynosa, Tamaulipas, en la plaza principal, se miraban camionetas imponentes varios hombres en el suelo, tirados a media calle, otros armados corriendo entre la gente se bajó Amador Granados, gran actor de talla internacional la gente lo reconoce, y decían es el famoso Alacrán el villano codiciado, en películas de acción, es un icono del cine mexicano Carlos Peña, presidente de Reynosa, lo recibe, cuyo poder estrechar su mano recuidando el territorio, Fernando Arteaga, famoso director su sobrino de Arteaga, fue el guionista y como actor se la rifó y ahí le va mi compadre Alacrán, Amador Granados, desde Reynosa, Tamaulipas, puro Manuel Torres, su pared Grandes patrocinadores, apoyando al cien por ciento, a la masa en producción, usa en acción Arte Estudios, Mister Jimbo, con la clica 9-6, con su marca renovada y lirido Activista Brenda Anguiano, destacada en comercio internacional Martín Baca y su programa, mexicanico su orgullo nacional Vehículos motorizados, de Reynosa Asociación, resan tan alto del agradecimiento El muellecito en Reynosa, a orilla del río Bravo, donde se grabó y se portaron atentos Pintura Estres, Coca-Cola, mezcal HD también patrocinó Acuidando el territorio, en febrero año 2022 Ya son muchas producciones, desde el famoso Alacrán, cuatrocientas sigue aumentando la cuenta En la escuela de los grandes, la leyenda sigue en pie, humildad y sencillo representa Adiós Reynosa querida, se despide el Alacrán, pronto regresa En San José, California, el Radica y Jalisco es su tierra